Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Jorge V de Reino Unido, él se convirtió en el primer monarca de la casa Windsor y durante su reinado estalló la primera guerra mundial, además de surgir distintos movimientos y partidos políticos en Reino Unido. Esta biografía es analizada por petición de Rebeto Oribio, Yves Sango, Noemi Herrera, Andrés González y Yajaira Fajardo. Jorge Federico Ernesto Alberto de Sajoña, Coburo Gota y de Glusbock, nació el 3 de junio de 1865 en Marlborough House, en Londres, Inglaterra. Fue hijo del rey Eduardo VII Reino Unido y de la esposa de este, Alejandra de Inamarca. El matrimonio tuvo seis hijos, siendo Jorge el segundo de sus vástagos. Él dio un hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, que era el heredero de la corona inglesa, así que Jorge empezó a estar en un segundo plano. Nadie pensaba que algún día llegase le dan la corona, ya que cuando él nació, su abuela, la reina Victoria, era quien reinaba en Inglaterra, así que por delante de él se encontraba su padre y su hermano mayor en la línea sucesoria. Jorge y sus hermanos fueron criados por niñeras y por hayas. Él desarrollaría una gran amistad con su hermano mayor, Alberto Víctor. Ambos compartieron dormitorio, juegos y educación, aunque la formación de los príncipes fue bastante mediocre y eran muy malos estudiantes, algo que hizo enfadar mucho a la reina Victoria, así que ésta haría tres los mejores tutores para que formase a sus nietos. Esto provocaría muchas disputas entre la reina y su hijo, el príncipe de Gales Eduardo, ya que éste pensaba que la formación militar era la mejor para aquellos niños. En el año 1877, ambos hermanos unieron a la marina. Por aquel entonces, Jorge tan solo tenía 12 años. Allí recibió una estricta formación basada en ejercicio físico y algunas prácticas espartanas, como por ejemplo, bañarse con agua fría, no tener ni lujos ni comodidades y dormir en incómodos cáteres. Los hermanos viajarían con la marina por muchas partes del mundo, como por ejemplo, por América del Norte, América del Sur, por el Mediterráneo, Australia, Sudáfrica y por el Asia Oriental. Además, durante estos viajes conocieron diferentes países y culturas. Jorge se tatuaría un dragón en uno de sus brazos durante su visita a Japón, algo que fue un completo escándalo dentro de la familia real. En el año 1873, los hermanos continuarían con sus vidas por separado. Alberto Víctor empezó a estudiar a la universidad, mientras que Jorge siguió sirviendo en la marina, llegando a ser comandante. El príncipe realmente disfrutó de aquellos años, le gustaba viajar y conocer a nuevas personas. Durante uno de sus viajes hizo una larga parada en la isla de Malta. Allí pasaría una larga temporada junto a su familia y tuvo más contacto con su prima María de San Joñaco Burgota, a la cual conoció mejor y acabó enamorándose de ella. Jorge pedría la mano de su prima. Esto le gustó mucho a la reina Victoria y se mostró muy feliz con la idea de casar a dos nietos suyos, pero las progenitoras de ambos jóvenes se negaron a tal enlace. Su prima María fue convencida por su madre para no casarse con él y finalmente rechazó aquella propuesta de matrimonio. Esto le dolió mucho al príncipe, que realmente está muy enamorado de su prima, así que él decidió centrarse en su carrera militar y parecía haber nacido para ello porque empezó a destacar en la marina, aunque poco después enfermo de fiores tifoideas y sigo a temer por su vida. El 14 de enero de 1892 falleció el príncipe Alberto Víctor. Esa noticia fue muy dura para toda la familia. Jorge sintió mucho esta muerte, aunque en los últimos años no habían estado tan unidos y habían hecho su vida por separado, siempre le había tenido muchísimo cariño. Durante aquella época, Jorge estaba muy débil de salud por haber padecido fiores tifoideas, pero aún así estuvo a la altura en aquellos malos momentos. Tras la muerte de su hermano mayor, todo el mundo se empezó a fijar en Jorge, que siempre había estado en un segundo plano, se había convertido en el heredero al trono tras su padre, ya que aún seguía reinando su abuela, la reina Victoria, ésta le nombraría duque de York en aquel mismo año. Durante el tiempo que duró el luto por su hermano, Jorge se unió mucho a la que hubiese sido su cuñada, María de Tec, la prometida de Alberto Víctor. Los jóvenes entablaron una gran amistad en aquellos duros momentos y fueron un gran apoyo el uno para el otro. Mientras florecía esta amistad entre ellos, Jorge empezó a ser formado para su futuro papel como monarca, empezó a recibir clases en la universidad y tuvo muy buenos tutores. Meses después de la muerte de su hermano, Jorge pidió matrimonio a María de Tec y ésta aceptó de inmediato. Este compromiso gustó mucho a la familia real, sobre todo a la reina Victoria, que consideraba a María como la mujer idónea para su nieto. La pareja se casó el 6 de julio de 1893 en la capilla del palacio de St. James, en Londres. Él tenía 28 años en el momento de la unión y ella 26. Jorge era un hombre que le costaba mucho expresar sus sentimientos y en ocasiones era un tanto frío en público con su esposa, pero en realidad la pareja estuvo muy unida y él le entregaba largas cartas de amor donde expresaba todos sus sentimientos hacia ella. Ellos llegaron a ser una de las parejas más sólidas de la monarquía inglesa y de esta unión nacerían seis hijos. Al poco de casarse, la pareja se instaló en una casa pequeña y sencilla, rodeada de mucha naturaleza. Al principio no le gustaba la vida en el palacio ni estar continuamente rodeado de gente. Prefería vivir en un ambiente tranquilo y alejado de todo. Allí se dedicaría a la caza y a su colección de sellos. En enero de 1901 falleció su abuela, la reina Victoria, y su padre se convirtió en el nuevo rey, pasando a ser conocido como Eduardo VII del Reino Unido. Jorge fue entonces reconocido como príncipe de Gales y recibió los títulos de duque de Rocese y de Cornuayes. Poco después de ser reconocido como el heredero de la corona inglesa, él y su esposa viajaron por distintos dominios del imperio británico para darse a conocer y así ganar popularidad. La pareja viajaría por Canadá, Australia, Gibraltar, Asia y visitarían distintos puntos del Mediterráneo. Durante su visita a Sudáfrica se vivieron auténticos momentos de tensión. No fueron bien recibidos por una parte del pueblo, ya que estos consideraban que aquel viaje y aquella visita por parte de los príncipes era un gasto excesivo y en Sudáfrica había mucha pobreza tras la Segunda Guerra del Boer. Cuando regresó al Reino Unido, Jorge fue formado por su padre rey para estar preparado en el momento que tuviera que sentarse en el trono. Eduardo VII apenas había recibido la formación necesaria para enfrentarse a su labor como monarca, ya que su madre, la Reina Victoria, le prohibió que participara en la gobernación o en los asuntos de estado mientras ella reinaba, así que Eduardo intentó que su hijo se involucrara más de lo que él pudo cuando fue príncipe de Gales. Jorge se involucró mucho en la gobernación de su padre e incluso apoyó algunas reformas navales, aunque también necesitó la ayuda de su esposa, la cual le aconsejaba siempre que podía e incluso le escribía algunos de sus discursos. Hacia finales de 1905, los príncipes realizaron un viaje a la India. Allí pudieron comprobar la gran discriminación que había hacia los nativos del lugar y la gran diferencia entre clases sociales. Él intentó hacer distintas reformas para cambiar esto. La pareja después viajaría a España para asistir al enlace real entre su prima Victoria de Battenberg con el rey español Alfonso XIII. Posteriormente también visitaron Noruega para asistir a la coronación de su prima Moth de Gales y la de su esposo, el rey Hakon VII de Noruega. Después volverían a Reino Unido, donde siguió ayudando a su padre con la gobernación. El 6 de mayo de 1910 falleció el rey Eduardo VII y Jorge fue reconocido como rey pasando a ser conocido como Jorge V Reino Unido. La muerte de su progenitor fue muy dolorosa para él, ya que habían estado muy unidos y él le consideraba como el mejor padre del mundo. Los meses siguientes fueron muy duros, echaba mucho de menos a su progenitor y surgieron algunos rumores falsos que le dejaban en muy mal lugar. Además, él heredó la corona en un momento bastante turbulento, ya que había diferentes disputas entre partidos políticos, pero aún así Jorge tuvo el apoyo de su esposa en todo momento y todas aquellas situaciones fueron aún más llevaderas gracias a María. El 22 de junio de 1911 la pareja fue coronada en la abadía de Westminster. Después iniciaron su viaje a la India para ser reconocidos como emperadores en una ceremonia conocida como el Duvar Imperial. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y unos días después el Imperio Británico le declaró la guerra al Imperio Alemán, el cual estaba gobernado por su primo, el Kaiser Guillermo II. En Inglaterra empezó a ver un gran movimiento ante Alemán por el inicio de esta guerra. La familia real era descendiente de alemanes y su sangre es alemana, es por ello que Jorge tuvo miedo de aquellos movimientos, así que decidió cambiar su apellido por el de Windsor, siendo así el primero de aquella nueva casa real. Desde entonces todos sus descendientes utilizan ese apellido en vez del de Sajón y Acoborugota. Además, muchos miembros de la familia real de aquel entonces cambiaron sus apellidos por apellidos ingleses para así evitar problemas. En el año 1917 se llevó a cabo la Revolución Rusa y la familia imperial fue detenida y encarcelada en su propio palacio. La corona inglesa pensó en ayudarles y darles asilo en Reino Unido, pero después decidieron dar un paso atrás por miedo a que aquella revolución llegase hasta tierras inglesas y que la familia real acabara siendo derrocada. El 17 de julio de 1918 la familia imperial rusa fue brutalmente asesinada. Esto conmocionó a casi toda Europa y todos acusaron a Jorge de no haberlos ayudado. Posteriormente se ordenó sacar de Rusia a los miembros de la familia imperial que aún siguieran con vida, como por ejemplo a su tía María Feodorovna, la madre del zar Nicolás II. Las malas noticias no cesaban. Tras el asesinato de la familia imperial rusa, unos meses después falleció su hijo pequeño Juan. Este niño había tenido siempre problemas de salud, sufría de epilepsia y de autismo. Este niño vivió prácticamente oculto, no acudió a los actos públicos ni salía de la residencia familiar. Después fue apartado de su familia, ya que según dicen, la familia real se avergonzaba mucho de él. Cuando Juan falleció, el monarca se mostró muy apenado y dolido. Él mismo reconocería que aquella muerte fue muy dura para él. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el monarca visitaría algunos países europeos recorriendo las ciudades que habían sido devastadas por la guerra. Después estalló en Irlanda un movimiento que luchaba por la independencia. Y finalmente, en el año 1922, dicho país quedó dividido. Irlanda del norte quedaría bajo el dominio inglés, mientras que el resto de Irlanda se convertiría en un país completamente independiente. Durante esos años, Jorge se enfrentó a numerosos problemas dentro del Reino Unido. Los numerosos partidos políticos que habían surgido en los últimos años mantenían conflictos entre sí, pero el monarca siempre intentó mantener una buena relación con cada uno de ellos. En el año 1928, el rey enfermó gravemente de septicemia, así que dejó gran parte de la gobernación entre las manos de su hijo Eduardo, mientras él se recuperaba, pero jamás lo conseguiría del todo. Jorge tenía una salud bastante mala por aquellos años. Él padecía de distintos problemas pulmonares, ya que era un gran fumador. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por una gran preocupación. No le gustó que Adolf Hitler llegara al poder, algo que le inquietó demasiado. Además, la escandalosa vida de su hijo Eduardo también le preocupaba mucho, llegando a declarar que se sentía muy decepcionado por su comportamiento. Es por ello que durante sus últimos años de vida estuvo muy unido a su otro hijo, el futuro Jorge VI de Reino Unido, y a su nieta Isabel, la futura Isabel II a la cual adoraba. El 15 de enero de 1936, el monarca empezó a quejarse de un fuerte resfriado. Es por ello que los médicos lo obligaron a guardar cama. El rey llegó a quedarse inconsciente en varias ocasiones durante su reposo. Durante cinco días agonizó debido a sus problemas pulmonares, así que se decidió que una enfermera le inyectara dosis letales de cocaína y morfina para acelerar así su muerte. Dicen que las últimas palabras del monarca fueron insultos hacia la enfermera. Finalmente, Jorge falleció en la noche del 20 de enero de 1936 a los 70 años de edad en Sandringham House, en Norfolk, Inglaterra. Sus restos mortales descansan en la capilla de San Jorge en la ciudad de Windsor, en Reino Unido. Jorge fue un hombre que parecía no estar destinado a reinar, pero él fue un hombre bastante sencillo y llevó una vida tranquila y sin problemas. Es por ello que su reinado quedó marcado por su falta de rojo en algunas situaciones, como por ejemplo durante la separación de Irlanda o el asesinato de la familia imperial rusa. Esto último provocaría que muchos le señalasen con el dedo por no haberlos ayudado. Pese a esos problemas, Jorge fue un buen rey. Él intentó llevarse bien con todos los partidos políticos e intentó no tener conflictos internos. Además, hacia el final de su reinado llegó a ser un rey muy popular y querido por su pueblo, algo que ni él mismo entendía, ya que él mismo reconocía ser un hombre demasiado sencillo y aburrido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jorge Quinto en Reino Unido. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísais quisiera un vídeo sobre él también. Al inicio tan solo he mencionado a cinco personas para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Marc Rubio, Jorge Gámez, Rodolfo Eduardo Soto, Juan Enrique Fernández, Bayron Bravo, Agustín Longhi, Jacani Bautista, Kiko Jorquera, Clarita Zígarán, Desiree González, Gabriela Costa y Martín Tello. También quisiera saludar a Daniel Rojas y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!